Buenas noches. El día de hoy tenemos que revisar contenido nuevo de la materia de inglés. Para esto, entonces, voy a revisar algunos temas que, de acuerdo a lo que he estado revisando de las tareas, no han quedado muy claros o que se han malentendido o no han terminado de ser completamente comprendidos como es necesario. Entonces, me voy a regresar a revisar algunos puntos que considero bastante importantes. Ok. Tema que considero muy importante, que es básicamente uno de los más importantes que vamos a estar revisando cada que, bueno, cuando aprendemos inglés. La diferencia entre la terminación de en eje y el infinitivo. Es decir, la diferencia que existe entre el yadon y en eje. ¿Cuándo tengo que usar cada uno? Tenemos algunos verbos que van a tener que ser seguidos, forzosamente, por el infinitivo. Antes que nada, vamos a regresarnos al inicio. Entonces, la terminación de en eje o el infinitivo, es decir, poner el verbo que estamos utilizando en su forma base, antecedido de la palabra tú, van a tener básicamente el mismo sentido. Entonces, al agregarle la palabra tú al verbo en su forma base, estamos diciendo que eso es nuestro infinitivo de lengua. Entonces, ¿para qué se utilizan este tipo de cosas? Estas dos formas se utilizan para señalar verbos sin conjugar, por así decirlo. Es decir, como lo utilizamos en el español, verbos en infinitivo. ¿Cómo está eso? Es decir, si yo digo, por ejemplo, a mí me gusta caminar, en el español yo digo, a mí me gusta caminar. Caminar, como tal, sería el verbo que se encuentra en infinitivo dentro de mi oración. A mí me gusta es la parte, la parte que es como tal la oración completa. El verbo en infinitivo básicamente sería como un complemento. Lo analizamos en una estructura muy, muy, muy básica. Entonces, vamos a revisar. Las dos estructuras van a servir precisamente para lo mismo, para señalar este tipo de cosas. Entonces, vamos a revisar. Verbos que van seguidos forzosamente por el infinitivo. Cuando yo utilizo alguno de estos verbos, entonces tengo que utilizar posterior a ello el infinitivo en vez del jean. ¿Cuáles son? Agree, arrange, attempt, choose, decide, fail, hope, earn, manage, offer, plan, suit. Ok. Reducciones de estos. Agree, estar de acuerdo. Arrange es como hacer que algo funcione, ponerse de acuerdo. Attempt, intentar, percibir un objetivo, choose, elegir, decide, decidir, fail, hallar, equivocarse. Incluso puede utilizarse para señalar que se reprueba un examen. Hope, esperar. Pero no es esperar como, ah, llevo 15 minutos esperando. No. Este, en este caso en particular, hope se va a utilizar para decir, ah, yo tengo esperanza de que algo, algo así ocurre. Por ejemplo. Um, I hope you to be well. Yo espero que estés bien. Este, o I, I thought, keep this ticket, hoping that I win the lottery. Learn, que es el verbo aprender, manage, manejar, arreglárselas para, manejar no como manejar, conducir, sino más bien como, um, llevar a cabo los actos de administración de una, de algo. Offer, ofrecer, plan, planear, sim, lucir como. Ok. Ejemplos. El sujeto, seguido por el verbo, luego lleva la forma del infinitivo y el complemento. I agree to help Johanna with her help. Yo accedí o yo quedé de acuerdo en ayudar a Johanna con su pared. The driver attempted to remove a flat tire. El conductor intentó pintar la llanta puchar. I hope to see you again at the next week. Espero verte de nuevo la siguiente semana. Ok. Ver, power with, by, an object, plus, the two infinities. Advice, es dar un consejo, allow, permitir, command, es como dar una orden. Sob, prohibir, prohibir, false, por fact, invite, in that order, ordenar, disuade, persuadir, remind, recordar, teach, enseñar, detail, decir. Ok, example. Object plus verb, object plus infinity, plus component, John advised Peter to call the police. John le dio el consejo a Peter de llamar a la policía. Jamie reminded her teacher to set up a revision. Jamie le recordó a su maestro. Es como programar una revisión. Recuerden, las traducciones tan textuales no las podemos hacer directamente de un idioma al otro en ciertas ocasiones, porque los verbos, a pesar de que se pudieran, pudiera parecer que si los estamos, tenemos una traducción directa, realmente conllevan un, conllevan un uso diferente a como lo utilizamos en el idioma que nosotros manejamos. Ok. Verbs that can be used always. Los verbos que pueden utilizar, que pueden ser utilizados de dos maneras. I certainly can be used to the technique. Yo ciertamente intenté ir al picnic. We really expected Tom to pass the exam. Nosotros realmente esperábamos que Tom pasara el examen. Ok. Verbo seguido por la forma INS. Apois, evitar. Be, ser o estar. Use to. Es como acostumbrado en el pasado. Delay. Retrasar. Dislike. Desagradar. Escape. Estafar. Finish. Terminar. For keep. Olvidar. No, perdón. Perdón, perdón. O give, este, perdonar. Give up, este, darse por vencido. Do on. Es como continuar con. Y imagine. Imaginar. Por ejemplo. Subject plus birth, plus birth, plus ing, plus compliment. I usually avoid going into town late at night. Yo usualmente evito ir al pueblo tarde en la noche. Helen hates eating for birth. Helen. Detesta comer de preso. Have you finished reading the homework yet? Ya has terminado de leer la tarea? Hay algunos verbos que pueden ser seguidos por la forma infinitiva, antes seguida por el que, o por la forma ing, con un cambio ligero o sin cambio en el significado. ¿Por qué decimos esto? Porque hay algunos verbos que si le agregamos, el, si le ponemos en ciertos casos, el to más el infinitiva, va a cambiar un poco el sentido de la oración, mientras que otros, si les agregamos la forma ahí en eso, entonces van a tener un cambio en el significado. Ejemplos. Estos son ejemplos de verbos que no van a tener prácticamente cambio si utilizamos una o la otra forma. Por ejemplo, begin, comenzar, start, empezar también, kiss, como detenerse, continue, continuar, intent, pretender, like, gustar, love, amar, hate, es odiar, odiar o detestar, y prefer, preferir, examples, he began to run around a shelter, he began running around shelter, y se fijan en el significado del mismo, she likes to swim in the sea, she likes to swim in the sea, otra vez, el significado del igual, I can bear to see violence, no puedo soportar ver violencia, no puedo soportar verbal violencia, ok, aquí, mis conclusiones personales, realmente la mejor manera de mejorar la forma en que utilizas el infinitivo y el serunio, es practicando, solamente van a encontrar esa manera, con la práctica, cada vez que leas, lo escuches, vas a identificar la mejor forma de expresar, es normal que a estas alturas se cometan mucho este tipo de errores, sin embargo, para procurar disminuir este tipo de errores, yo les recomiendo ampliamente que se pongan a practicar, ¿cómo van a practicar? Escuchando música, viendo series en inglés, cosas así, no les digo, tírense en el sillón todo el día a ver Netflix, ni toda la tarde a ver Netflix, ni nada por el sillón, pero mientras están haciendo una tarea, por ejemplo, de matemáticas, de español, de física, pueden estar escuchando música en inglés, que por cierto va a llevar, bueno, procuren que por cierto llegue los temas que ustedes están viendo, y por ejemplo, ustedes ponen una canción de Gramsci para estar estudiando inglés, creando que no les va a ser de ninguna utilidad, procuren buscar música que les sea útil para el propósito que ustedes están buscando, a estas alturas, yo les recomendaría, por ejemplo, busquen algún grupo de pop o de rock que les sea agradable de escuchar, y vayan escuchando las letras con detenimiento, no las guachaguachén, no las tararen, intenten primero escuchar, y verán cómo su mente se va a ir abriendo, y cómo van a ir comprendiendo mejor el uso que tienen estos dos modos, el gerundio y el infinitivo. Por el momento, sería todo, si se fijan, realmente no les puedo decir, ah, revisen esta canción en específico, porque la van a encontrar en muchísimos lados, repito, este es uno de los temas más complejos, y que más utilizamos dentro del inglés, pero lo vamos a ir aprendiendo a hacer correctamente, hasta que tengamos la suficiente práctica. Las reglas que les especificé, les van a servir bastante para mejorar, pero solamente la práctica los va a llevar a nominar. Entonces, por el día de hoy, estaríamos terminando con nuestra clase. Así que, el día de hoy, ya nos vemos. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias.